Está claro que hoy el enfado es monumental por las decisiones que se toman en momentos determinados del partido. Esto sigue pasando cuando hay un bar que es el que revisa, pero al margen de todo eso es para estar muy orgulloso de su equipo con lo que ha hecho a lo largo del partido. Es para estar feliz con lo que planteó, con lo que hizo, con el nivel que mostraron mis jugadores. Orgulloso de la educación de nuestros futbolistas, del fútbol, de la valentía, del sobreponerse a las situaciones que se fueron dando al partido, de las ocasiones generadas, de transformar la rabia en más energía para la segunda parte y seguir intentándola hasta el último minuto de partido. Tremendamente feliz respecto al comportamiento de nuestro equipo. Es decir, os suena difícil decir feliz cuando uno ha perdido 2-0 ante un buen equipo, ante un rival que estaba a un gran nivel de forma. Pero qué bonito lo que ha hecho el equipo hoy. Sí, es verdad que lo que os hace veniros un poco abajo es la anulación de ese gol, ¿no? Porque ahí estabais en el mejor momento para llevaros el empate y quién sabe lo que hubiera pasado después, ¿no? Bueno, creo que lo que ha pasado hoy hace daño a la Liga Española. Sí, porque en definitiva hoy te ha pasado a ti, mañana le puede pasar a otro. Si yo me puedo ir, si perderemos muchos partidos, estaremos peor que el rival, pasarán cosas durante el encuentro, pero hay cosas que siento que no al Albacete, sino en general dañan el nivel de la competición. Esto también lo decía el vicepresidente de la entidad. Con todo el respeto al Tenerife, a su afición, al equipo, es volver a lo mismo, ¿no? Esto habiendo un VAR hoy día no puede pasar. Bueno, si es que al Tenerife es un gran equipo, un gran club, un gran equipo, viene de ganar. Había ganado tres de los cuatro partidos, ahora cuatro de cinco. Si ganan, ganan por sí solo porque son buenos. Pueden ganar por sí solo porque son buenos. Ya está. Entonces, hoy te vas triste con el fútbol. Con el fútbol. Te vas triste. Creo que no... Es decir, hay cosas que son tan evidentes. Entonces, no voy a entrar en otros elementos del partido, pero lo que hemos visto, pues bueno, creo que aficionados del Tenerife, aficionados de cualquier equipo, pues bueno, se ha podido ver en el terreno de juego, con televisión, con cámaras y con todo. Hola, Rubén. Buenas noches. No sé si has tenido la oportunidad de charlar con el colegiado, si has dado alguna explicación, si tú se las has pedido, porque al margen de esa acción también se han visto algunas demasiado polémicas, ¿no? Entradas con bastante dureza por parte del Tenerife, Enrique Gallego podría haber visto la segunda. En fin, no sé si es que el árbitro estaba fuera del partido desde esa acción, pero muy contento con él, desde luego no puedes estar. No, no he hablado. No creo que todos estamos nerviosos al acabar el partido o en el descanso. Creo que no hace ningún bien ni las palabras que yo pueda, que le pueda dirigir al colegiado ni las que él me dirija a mí. Por lo tanto, no soy de... No en este caso, prácticamente en ningún partido, suelo comentar jugadas con los árbitros. Una pena, la gente estaba en feria. Sabes que las noticias del Albacete siempre corren como la pólvora por allí. No sé si puedes decir algo para animar a esa gente que estaba muy pendiente de lo que hiciera hoy el equipo. Bueno, que quien no nos haya visto, que nos vea. Que creo que, independientemente del resultado, uno puede salir de un terreno de juego siendo un poco más grande que la semana pasada. Y creo que eso hemos sido nosotros. Sé que no te gusta individualizar con tus futbolistas, pero lo de Fuster hoy es tremendo, ¿no? Bueno, es el nivel que tiene. ¿Alguna pregunta más? Venga, muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Vamos con la rueda de prensa del entrador del Club Deportivo de la IFE. A Sir Garitano, recuerda en asistencia al encuentro de hoy, 17.602 espectadores. Comenzamos cuando quieran, por favor. Dice, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. La victoria, vaya partido difícil de hoy, ¿no? Un buen rival, que puso un aprieto al Tenerife, costó más hacer el acuerdo. Bueno, éramos conscientes, ¿no?, que era así. Que, bueno, ya lo dije en la previa, que es un gran equipo, ¿no? Y que cada vez va mejor y que te exigen una barbaridad. La verdad es que han empezado el partido mucho mejor que nosotros. Han dominado lo que era el juego, el partido. Han tenido, o se veía más cerca el 0-1 de ellos. Pero, pues bueno, por suerte hoy para nosotros la eficacia es muy importante, ¿no? Luego ha venido ya la jugada de Luis Miel Penalti. Y ahí, bueno, yo creo que hemos ajustado un poquito mejor. Viene el empate de ellos, el gol anulado, luego por el VAR, el 2-0. Bueno, y segunda parte, otra vez un poquito lo mismo. Yo creo que hemos estado sin balón mejor, poco mejor, pero nos ha costado también salir y poderle hacer daño, ¿no? Entonces, yo creo que el juego ha sido mejor el Albacete que nosotros. Y nosotros hemos sido más eficaces hoy en el tema de las áreas. Y al final en el fútbol es lo que cuenta. Bueno, José Míctor, hablaba del gol anulado a ellos que al final ha revisado con el VAR. ¿Ha tenido la oportunidad de verlo? Lo digo porque ha dicho el entrenador del Albacete que con el VAR a estas alturas, que esto le hace mucho daño al fútbol en España. Bueno, ya sabéis, ¿no? Cuando me preguntéis de los árbitros, no me suelo pronunciar. Pero puedo entender, ¿no? Que ellos se puedan quejar del gol anulado, del empate. Y me pongo en su lugar. Me pongo en su lugar y si a ti te ocurre también una situación de esas de empatar y que cuando estás celebrando te lo anulan, pues te fastidia mucho. Pero vuelvo a insistir que no… Del tema de los árbitros, bueno, ya me habéis preguntado cada semana en no pronunciarme. Y, bueno, para eso están ellos, la gente que está en el VAR y yo bastante tengo con lo que tengo. Amíster, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. ¿A qué cree que se debe ese inicio dubitativo del equipo, superioridad del rival? Yo notaba al equipo al principio cansado, al principio del partido. No sé si la humedad, si el calor que hacía, que ha podido afectar. No, que el rival ha sido mejor que tú, ¿no? Ha jugado ese juego directo, las segundas jugadas eran de ellos, a partir de ahí atacaban y nos costaba mucho, ¿no? Alguna salida de Waldo en carrera, intuías porque el partido estaba abierto, que igual podríamos pillarles en alguna situación, pero lo que se veía más cerca era el 0-1 de ellos. Y luego, pues bueno, ha venido esa buena jugada de Luismi, el penalti. Parecía que con eso, pues igual nos íbamos a sentar mejor, pero han seguido ellos también y han tenido las opciones para poder empatar. No ha podido, y encima reciben el segundo gol. Eso, para nosotros, viendo la primera parte, bueno, pues lo mejor de la primera parte ha sido el resultado. Y luego, pues hemos ido jugando, pues bueno, intentar ajustar un poco mejor para no tener tantos problemas y estar viendo, pues bueno, muchas fatigas, ¿no?, de la gente, por el calor, por todo un poco. Nos ha costado contra un rival que es muy bueno, que juega muy bien y que estaba en una línea, bueno, ascendente. Pero hoy, pues nos hemos llevado un partido que igual es excesivo el poder haber ganado, pero bienvenido sea para nosotros. Y dentro de ese reajuste de la segunda mitad, ¿hace debutar a Jan Bodiger? ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo lo vio? Ya lo dije, pues te cuesta, ¿no?, después de seguro el tiempo sin jugar. Teníamos la tarjeta de Sergio en esa posición que no queríamos poder quedarnos con diez, pero bueno, ese primer partido con nuevos compañeros aquí, pues suele costar, pero bueno, es un chico que no nos va a dar mucho, ¿no?, que tiene experiencia y que cada día que pase o pasen las semanas, pues cada vez va a ir muchísimo mejor. Y entonces, pues bueno, me alegra que haya jugado esos 45 minutos, que el equipo también haya ganado. Como digo yo, otro jugador más para la causa, para seguir peleando y sufriendo con todos los equipos. Qué importante, míster. Sacar adelante este tipo de partidos, ¿no?, para estar arriba en la tabla, sacar estos encuentros que se atraviesan y seguir con esta racha tan buena. Sí, bueno, no suele ser normal, ¿no? Cuando el rival ha jugado así, normalmente el ganar es muy difícil, pero hoy se ha dado, ¿no?, con nuestra gente en nuestro estadio, es muy importante, ¿no?, esos puntos. Cuando no hemos tenido un buen día, encima hemos sido capaces de sacar el partido 2-0, pero bueno, pues analizaremos también cómo ha ido todo para intentar mejorar, ¿no?, porque hoy, igual de los cinco partidos, es la primera vez que el rival, creo yo, que ha sido mejor que nosotros. También importante, ¿no?, el papel del Eliodoro, ¿no?, un ambiente fantástico durante todo el partido. Una pasada, ¿no?, una pasada. Yo espero que estén contentos, porque, bueno, cuando ganas, todo el mundo está contento de ver el equipo ahí arriba. No hemos tenido un buen día y, aun así, han estado con nosotros. Es que es fundamental, es fundamental. Para intentar, como digo yo, molestar a los grandes ahí, pues nosotros, con nuestra gente también, yo creo que vamos a ser un equipo competitivo y muy difícil aquí en casa. Entonces, agradecerles. Bueno, igual no han visto al mejor Tenerife hoy, pero sí que es verdad que, por lo menos, aún sufriendo, el equipo lo ha dado absolutamente todo, ¿no? Y, encima, hemos sacado esos tres puntos que nos hacen irnos de aquí con una sonrisa. Y eso es muy bueno para empezar mañana otra vez a volver a trabajar otra semana más. Positivo, míster, entiendo, satisfecho también con otro partido más, con la portería a cero. Solo un gol encajado en cinco jornadas, importantísimo. Sí, pero, bueno, hoy han tenido opciones, ¿no? Bueno, aparte de que Juan ha parado bien, tiros, centros, bueno, nos gustaría que los rivales nos generasen menos situaciones. Esa es la verdad y la idea sería estar mucho tiempo en su campo, pero hoy nos ha tocado que el rival nos ha metido ahí atrás. Pero esto va a pasar también más veces. Bueno, pues hay que apretar los dientes cuando no estás bien, sufrir y esperar el momento para poder que se suelen dar esas circunstancias. Porque tenemos jugadores que tienen talento y que pueden hacer un poquito, sacar esas jugadas, ¿no? Hoy hemos visto la jugada de Luismi para el penalti, luego el segundo gol y también ahí Enric nos ha dado mucho. Viste, hablando de Enric, vaya partido, ¿no? Gol, asistencia, ovación cuando lo reemplazó. Bueno, yo creo que por el esfuerzo, por cómo ha jugado, por todo el aire que nos ha dado, nos ha dado mucho. Luego, si encima, pues, bueno, ha hecho el gol de penalti, al final la gente lo que más valora es que el jugador lo haya dado absolutamente todo. Como todo el mundo, luego él, pues, ha estado más acertado que muchos de los que hemos estado ahí y me alegro mucho porque, bueno, es un chico que es muy importante para nosotros. Pero él y el grupo y el portero y absolutamente todo el mundo, ¿no? ¿Una pregunta más? Vale, gracias. Vamos con los jugadores. Vamos con la rueda de prensa de Roberto López, por favor. Comenzamos. Preguntas, cuando quieran. Roberto, muy buenas. Felicidades por la victoria. Trabajada, sufría difícil, ¿no? La victoria de hoy ante la hora de la serie. Sí, sabíamos que era un equipo que le gusta mucho el balón, que es muy diferente a la Andorra, que en vez de esperarte te atacan los espacios. Y, bueno, creo que hemos hecho un buen partido en lo defensivo y, bueno, hay que estar contentos y celebrarlo. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Además, para ti, alegría doble, ¿no? Otro gol que marcas. Ya son dos. Supongo que contentos también en ese sentido. Sí, contentos en lo individual, pero sobre todo en lo colectivo. Creo que hemos hecho un buen partido y, bueno, toca descansar, centrarnos ya en Gijón a ir a por los tres puntos. Gol tuyo, pero vaya pase te da Enric, ¿no? Qué bien se entienden los de arriba. Sí, bueno, hay una conexión que, bueno, que ya se ve, que es muy buena y, bueno, creo que tenemos que seguir en esa línea y estar muy contentos. Con respecto al gol, ¿se puede saber la dedicatoria? ¿A quién va? Con el teléfono y ese gesto que hiciste. Ah, no, lo teníamos hablado y, nada, es una cosa entre nosotros y ya está. Roberto, un poco desde dentro, explicar por qué ese inicio tan dubitativo del equipo, el Albacete, fue mejor al teléfono en los primeros minutos, después ya poco a poco el partido fue cambiando, pero ¿a qué crees que se debe ese inicio tan raro del equipo? Bueno, nosotros teníamos un planteamiento que saltando con los de fuera y dando un poco de espacio a Yeti creo que podíamos interpretar bien, pero, bueno, no ha salido como nosotros pensábamos y, bueno, luego sí es verdad que hemos ajustado bien con Enrique y conmigo aguantando a los tres y, bueno, creo que hemos estado muy centrados en las áreas que al final es lo que importa. ¿Cómo se vivió la jugada del VAR? ¿El gol, no gol? ¿Cómo lo vieron ustedes dentro? ¿Qué te pareció la acción? Bueno, a mí me pilla un poco lejos y la verdad que no he podido ver la imagen, pero, bueno, creo que a Juan le duele bastante y no he podido ver nada. ¿Una pregunta más para Roberto? Nada más. Venga, gracias. Gracias. Vamos con Enrique Gallego. Cuando quieran comenzamos, por favor. Hola, Enrique, buenas noches. Me alegora por la victoria por el partido. ¿Qué se sienta al irse ovacionado del Eliodoro? Hola, buenas noches. Gracias. Bueno, la verdad que se agradece, pero te apunta a ver a casi 18.000 personas por dando tu nombre. Entonces, pues, agradecer y nada, gracias. Te da para seguir trabajando y seguir creciendo. Valoraba, Enrique, el míster. Buenas noches. Tu gran partido, tu esfuerzo, un gol, pero sobre todo qué asistencia en el segundo. Fue espectacular. Sí, bueno, tuve la suerte de ver Puerta. Y luego, bueno, es una jugada que veo que entra Robert. Creo que con la posición ganada y, bueno, tengo la suerte de asistirle bien. Y, bueno, contento también por esa parte, sobre todo por el esfuerzo que ha hecho el equipo, que se ha dejado todo en el verde y sumar los tres puntos, que era lo que queremos. Felicidades, Enrique, por la victoria, por la actuación. No sé si te sientes en tu mejor momento desde que llegaste al Tenerife, porque se te ve muy fino, muy acertado, muy cómodo. Bueno, quizás, quizás puede ser, puede ser. Me encuentro bien, físicamente me encuentro bien. Luego, a la hora de, bueno, de trabajar para el equipo, a la hora de tener el balón y combinar también, me encuentro bien. Y nada, siempre estoy aquí para ayudar al equipo a sumar y, bueno, intentar aprovechar este momento. En cuanto al partido, fue un partido bravo de estos, ¿no? Un Albacete que se lo puso complicado. Sí, está claro que el equipo está haciendo un buen trabajo. Sabíamos que el Albacete tiene un gran equipo que nos iba a poner las cosas difíciles. Hemos estado momentos de, bueno, de arrebangarnos y ajuntarnos y trabajar el tema defensivo. El equipo se ha desgastado en ese aspecto también. Y, bueno, y cuando hemos tenido nuestras opciones, pues las hemos aprovechado y ha salido todo como hemos querido. ¿Más preguntas para Enric? Son partidos que la temporada pasada quizás no se daban, ¿no? Este año parece que sale todo de cara. Ojalá siga así, ¿no? Bueno, no, pero al final yo siempre digo que el fútbol son momentos que a veces por mucho que hagan no, no saben las cosas. Pero creo que este año, bueno, el comienzo que estamos haciendo es bueno. También creo que estamos haciendo muy buenos partidos. Hoy también creo que hemos hecho un gran partido y, bueno, que siga así y que nos dé la suerte de cara. ¿Cómo viste la acción del gol o no gol del Albacete? Bueno, yo me acerco ahí al VAR. Es una imagen en parado. Sí que se ve en el momento que va a golpear el jugador del Albacete el guante de Juan, que es azul. Se ve la pelota del guante y la gota. Bueno, al final ya son decisiones que toman ellos. Y ya está. Nada más. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.